Viene esa canción, dice la maestro Oye, Bray Ay, cómo me duele dejar de amarte Ay, cómo me duele dejar de amarte, amor Y es el mío dejar de amarte Y cómo duele dejar de amarte, piropito No sabía, Bray Brayanito, con mucho cariño Para Brenda, salud, 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 salud Cintura, mi amor Díselo, vamos, Bray Cintura, cintura, cintura Ay, cómo me duele dejar de amarte Ay, cómo me duele dejar de amarte, amor Ay, cómo me duele dejar de amarte Ay, cómo me duele dejar de amarte ¡Fuerte! Sí, me inspira Sí, me inspira Cintura, cintura, cintura Ay, cómo me duele dejar de amarte Ay, cómo me duele dejar de amarte, amor Ay, cómo me duele dejar de amarte Ay, cómo me duele dejar de amarte ¡Dile! Si eres mi vida, tu inspiración también Si eres mi vida, tu inspiración también Ay, cómo me duele dejar de amarte Ay, cómo me duele dejar de amarte, amor Ay, cómo me duele dejar de amarte Ay, cómo me duele dejar de amarte, amor Sacúdenlo, 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 vamos Sacúdenlo, sacúdenlo, Dios mío, cómo se mueve Ya es que me enamoré Me enamoré por primera vez, piropito Y esa primera vez La primera vez Sentada en un bar Mis bebidas mezclo con mis lágrimas Sentada en un bar Mis bebidas mezclo con mis lágrimas Por aquí Mis amigas me preguntan ¿Cuál es la causa de mi tristeza? Como no se me cortaban Escute esto ¿Qué cosa? Son lágrimas de amor Yo no lloro de dolor Son lágrimas de amor Y es que es la primera vez Que me enamoré Y es que es la primera vez Que me enamoré Y la primera vez duele Demasiado La primera vez duele Cuando te rompen el corazón Vas a cantar conmigo ¿Vas a cantar conmigo en Perú? Chicas Si es que me enamoré Lo que me enamoré Seguen aquí Dile No quiero tú por nadie Nile Es el amor de mi vida Y yo no lo busqué Simplemente sucedió Por eso estoy segura que Lo que siento es amor Y si fuera posible Yo me iría Y con tu amor Yo lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero tener Hasta que Dios Me lo permita Y con tu amor Yo lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero tener Hasta que Dios Me lo permita ¡Gracias, estamos! El principito de La cumbre Yo es que me enamoré Fuerte Lucamente Chicamente No quiero tomar nadie ¿Eres el amor de qué? ¡Qué mentirosas que son! Y yo no lo busqué Simplemente sucedió La bailarina, la bailarina Por eso estoy segura que Lo que siento es amor Y si fuera posible Y si fuera posible Yo me iría La bailarina De cintura Ni junto a mí Yo me quiero, me quiero, me quiero, me quiero, me quiero tener Hasta que Dios Me lo permita Ni junto a mí Yo me quiero, me quiero, me quiero, me quiero, me quiero tener Hasta que Dios Me lo permita Gozalo, Buenos Aires Argentino Fíjate, Peruana Hermosa Así, así, así ¡Gracias, Camus! ¡Sabrosura! Las chicas que están...